Pranayama con Maprea en Ridaya. Comenzamos hoy un pranayama de respiración solar. Vamos a sentarnos cómodamente y comenzamos ahora con esta respiración en este día maravilloso. Un pranayama que nos va a traer energía de luz, energía de poder y energía de manifestación. Sentados cómodamente, con la posición cómoda a la espalda recta alineada, con los ojos cerrados suavemente comenzamos con este pranayama solar. Comenzamos inhalando y exhalando ocho veces por la fosa nasal izquierda. Para ello cerramos el orificio nasal derecho con el dedo pulgar de la mano derecha. Inhalamos y exhalamos ocho veces completas, solo por la fosa izquierda. Profundamente y exhalando pausadamente. Tes confusionanos Corיצan Corazon 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 Ahora cerramos la fosa nasal izquierda con el dedo anular de la mano derecha, inhalamos y exhalamos por la fosa nasal derecha ocho veces, solo por la fosa nasal derecha, inhalamos y exhalamos ocho veces, profunda y pausadamente. Ahora relajamos ambas manos sobre las rodillas con las palmas enfocando hacia el cielo y visualizamos como los rayos del sol descienden sobre nosotros desde la cabeza, los hombros, los brazos, las palmas de nuestras manos, nuestras piernas y todo nuestro cuerpo se llena de luz dorada. Respiramos profunda y pausadamente sin hacer ningún esfuerzo, visualizando como esta energía dorada del sol está cayendo sobre nosotros como una catarata. Ahora que estamos rodeadas y llenas de esta luz dorada cada uno de nosotros, sentimos nuestra expansión y nuestra felicidad energética, radiante y luminosa y damos gracias por este magnífico momento, un regalo del cosmos. Este pranayama trabaja en el cerebro, equilibrando y restaurando el flujo sanguíneo y purificando y enviando oxígeno a todas las células de los hemisferios cerebrales. Muchas gracias, espero que hayáis podido conectar poderosamente. Podéis suscribiros a este canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!